en la comuna de La Cisterna, porque durante las últimas horas un grupo de delincuentes robó uniformes de carabineros. Una situación insólita, la verdad, que acaba de ser confirmada por parte del Ministerio Público. Estos hechos que ocurrieron durante la noche de ayer en la calle Jorge Cáceres de la comuna de La Cisterna. Hasta ese lugar pasaba las 11 de la noche un grupo de al menos seis delincuentes. Entonces, primero lanzaron un vehículo en contra de una reja que se encontraba en el sector, en una propiedad que no parece una empresa textil, en verdad, si alguien pasa por fuera de esta, pero obviamente lo es y es ahí cuando ya ingresan y comienzan a robar diversas maquinarias, diversas especies, además telas, todo relacionado con este mismo rubro. Lo que llama la atención de este caso es que en esta empresa, que es Buena Senda, esta empresa textil, se fabrican uniformes que es para carabineros. Por lo anterior, es que cuando estuvo durante esta mañana realizando el peritaje de rigor, el laboratorio de criminalística de la policía uniformada, en un minuto descartaron que se hayan robado los uniformes de oficiales de carabineros. Pero en las últimas horas, la Fiscalía Metropolitana Sur, quien está a cargo de todos los peritajes de rigor, de toda la investigación de rigor, bien digo, son los que confirmaron esta situación. Entonces, son uniformes que están desaparecidos, no se han dicho cuántos, pero estos delincuentes no solo con eso, sino que se llevaron además un camión tres cuartos desde el interior de esta empresa de textil, en un robo que asciende al menos a los 120 millones de pesos. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando? Un arquivo de rigor en toda esta empresa de textil para poder verificar varios puntos. Primero, con exactitud, ¿cuántas prendas de carabineros se robaron? Además, las telas, porque es un tema complejo relacionado que hay estos mismos materiales, son con el color institucional de carabineros, entonces, se podrían confeccionar clandestinamente otros uniformes o otras camisas o blusas de la policía uniformada y terminar en manos de los delincuentes. Escuchemos las declaraciones que tenemos por parte del Ministerio Público al respecto. Efectivamente, se trataría de telas y uniformes que estarían destinados para el uso posterior de carabineros. En estos momentos se está haciendo todavía un arqueo para poder determinar precisamente en qué consistió esta sustracción, qué materiales fueron los sustraídos y también en qué condiciones, digamos, estaban esto. Y también para poder determinar un avalúo definitivo. Acá hay varios puntos de seguridad que fueron vulnerados. Por ejemplo, no ha sido confirmado, pero según antecedentes preliminares, las cámaras de televigilancia habrían sido manipuladas por estos delincuentes. Sumado a esto, la alarma no se habría activado. Entonces, son vulneraciones de seguridad que está analizando, por un lado, carabineros con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Y además, se están viendo los destinos, porque son cuatro empresas textiles en la región metropolitana que abastecen a carabineros en sus uniformes. Entonces, ya una de ellas se vio vulnerada. Entonces, por lo anterior, es que se va a buscar mayor seguridad de las otras empresas para que no sufran millonarios robos de uniformes, que no es solo el tema monetario, sino que pueden terminar en manos de delincuentes, Gonzalo o Andrea. De todas maneras, Fabián, muchísimas gracias por toda esa información. Buenas tardes.